hola a todos bienvenidos al presente vídeo nos encontramos en el centro de lima por girón lampa y vamos a hacer como siempre un recorrido para dar a conocer a todos ustedes cómo se encuentra en este mes de agosto lo que es esta parte de lima gracias por acompañarnos y vamos a ir por esta parte y llegaremos al cruce con girón ucayalio que está peatonalizada y de ahí vamos a ingresar por girón de luna lo que estamos viendo es el ministerio de relaciones exteriores pues si seguimos de frente vamos a llegar a la avenida bankai un museo vamos a ir por esta zona ah son publicidades acerca de observa nación imaginar el perú desde el museo exposición temporal desde el 22 de julio proyecto nación museo central blanco central de reserva del perú un dibujo de la selva ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos la cuadra 1. Calle de Plateros de San Pedro. Por albergar a los Plateros de Lima de la hermandad de San Eloy. Y un calleli cuadra 1. Aquí hay un restaurante. Este es el edificio de Paul Ville. Es un fracamonera. Enmarcadero 41. Por acá es el pasaje Olaya. Ahorita está cerrado debido a que todavía no se puede ingresar a la plaza de armas. Se lo puede mirar. Se puede apreciar parte. Vamos por este lado. Acabamos de ver el pasaje Olaya. Ahora vamos por este lado. Bueno, ahí venden pizzas. Estamos recordando, recuerden que estamos en Girón Ucayali. Aquí hay una panadería, pastelería. Muy concurrida. Y llegamos al cruce con Girón de la Unión. Vamos por este lado. Muchos están yendo al lado derecho. Bueno, lo que es la plaza de armas. Y por este lado. Al lado derecho. Perdón, al lado izquierdo. Al lado derecho. Está limitado la cantidad de ingresos de personas que ingresan, ¿no se ha dicho? Gracias por ver el presente video. Nos estamos ya contactando a través de un próximo video en el canal Víctor Ucayali. Nos estamos viendo. Y seguimos nuestro recorrido por esta parte. Y ya pueden ver también videos de Girón de la Unión. Ya hemos recorrido muchas veces. Y puedes apreciarlo en el canal. El canal Víctor Ucayali. E ingresamos a Girón de la Unión. Muchas gracias. Y seguimos. Hasta la próxima. Y ya está listo. Una como Esperanza. User más información. Persona Baş. Muchas gracias. Una como Esperanza. Chau. Unión. 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 Unión.